¿Qué tal amigos? Un video más para mostrar nuestras últimas compras, así que vamos a dar inicio con el video. La primera compra es una a ciegas subterráneo, es decir, es una película que no conozco, eso es una compra a ciegas. Ahí pueden ver un poco de la sinopsis. Esta es una edición de Quality Films. Continuamos con un pack doble. Estas son dos películas de Asia, la primera es Guji, el Carrero de la Armadura Roja, y la segunda es Tantana, el Carrero de la Luz. Esta es una edición de Videomax, ahí hay un poco de la sinopsis. Como pueden ver, esta película contiene únicamente inglés con subtítulos al español. Y la segunda película incluye doblaje en español, pero no incluye el audio original, ni ninguna clase de subtítulos. De hecho, ahora que lo recuerdo, ni siquiera fue una compra, fue parte de un regalo por otras compras que hice. Seguimos con la película Viven. Ustedes saben que esta película está basada en hechos reales. En este accidente que hubo en la cordillera de los Andes, donde un equipo de rugby de Uruguay sufrió el percance de que su avión se estrelló en las montañas. Ahí pueden ver un poco de la sinopsis. Entonces, fíjense que hace unas semanas, aproximadamente un mes creo, se estrenó la película de La Sociedad de la Nieve, que está basada también en este mismo suceso. Por eso me interesó comprar esta película. Yo no la he visto. Sí, ya vi la película de La Sociedad de la Nieve, la cual me parece que es una gran película y muy buenas actuaciones. Investigando, lo que más me sorprendió es saber que hay una película mexicana que se llama Los Supervivientes de los Andes, que fue la primera película en adaptar este suceso real. Y que de hecho, pues sí lo adaptó apegado más o menos a la historia. No tan exacta como La Sociedad de la Nieve, la cual, pues bueno, incluyó la ayuda de algunos de los sobrevivientes. Así que bueno, me falta ver esta película de Viven. Esta es una edición nacional y como pueden ver, incluye su doblaje en español latino. Continuamos con la película Cuentos de Ultratumba. No estoy muy seguro de qué trate. La verdad es que me pareció un poco chistosa, por así decirlo, la portada de esta película. Por eso la quise conseguir, más bien comprar uno de los vendedores, a los cuales constantemente yo le compro. Pues la tenía, me causó curiosidad a la portada. La vi un poco rara, es una película mexicana. No tenía yo ni idea de ella. Así que bueno, la verdad es que no creo que sea buena. Seguimos con la película Quiereme Antes de los 30. Creo que así se llama en Latinoamérica. Con Sarah Jessica Parker. Lamentablemente es uno de estos discos de doble cara que no me gustan. Pero bueno, esta es una edición de Estados Unidos. Y como pueden ver, cuenta con su doblaje en español latino. Como pueden ver, pues ahí menciona, ¿no? Que es una como versión de los noventas de cuando Harry conoció a Sally. Cuando Harry conoció a Sally, bueno, pues es una gran película. Una de las mejores comedias románticas que ha habido. Continuamos con la película Donnie Brasco. Donde participa Al Pacino y Johnny Depp. Vamos a mostrar el disco. Esta película está basada en hechos reales. Donnie Brasco era el seudónimo que usaba un agente del FBI. Que estaba trabajando de encubierto con la mafia. Ustedes saben estas mafias italianas que abundaron en los Estados Unidos. Una edición de Estados Unidos, pueden ver, también cuenta con su doblaje en español latino. La verdad es que es una película bastante interesante por el simple hecho de estar basada en hechos reales. Yo ya la vi y me gusta bastante. Además de que, como saben, ya lo he dicho, Al Pacino es uno de mis actores favoritos. Y bueno, pues Johnny Depp no se queda atrás. También es un gran actor. Así que esta es una película recomendable. Creo que no salió en México. Yo nunca he visto una edición nacional de esta película. Así que yo pensaría que nunca ha salido. Más bien nunca salió. Porque, pues como sabemos, ya no hay formato físico. Aquí en mi país, México. Y en Latinoamérica en general. Seguimos con la película Solo Amigos. Donde, bueno, pues Ryan Reynolds. Pues aquí está, ¿no? Era un joven que sufría de sobrepeso. Era el mejor amigo de esta persona. Y bueno, pues se reencuentran ya siendo adultos. Y ya Ryan Reynolds, pues siendo una persona, pues ya en mucha mejor forma física. Y por último tenemos un doble pack. Con la primera película y segunda de la saga Jeepers Creepers. Esta edición en Blu-ray. Vamos a sacarlo tantito. Cuenta con doblaje en español latino. Tanto en la primera película como en la segunda. Vamos a mostrar los discos. Seguro que enfoque un poco para que ponen el arte. Creo que hay como cuatro películas de esta saga, ¿no? Sé que, por ejemplo, Sima sacó la tercera en DVD. Entonces, bueno, seguramente busque esa. Para al menos tener las primeras tres de la saga. Tanto la uno como la dos son películas que ya vi. Ambas me parecieron entretenidas. No he visto la tres. He oído comentarios que, pues no es muy buena película. Pero bueno, la estaré buscando más adelante para poderla agregar a la colección. Y bueno amigos, pues estas son las últimas películas en añadirse a la colección. Bueno, les mencionaba yo en el video que tiene como un mes que se estrenó la película de la Sociedad de la Nieve. Bueno, tiene como un mes en el momento que estoy grabando este video. Como ustedes saben, los videos están atrasados. Los videos de compra sobre todo. Entonces, bueno, para cuando yo suba este video. Pues posiblemente ya van a pasar muchísimos más meses del mes que les digo que tiene que se estrenó esta película. Pero bueno, para los que tal vez sean nuevos en el canal, les comento eso. Estos videos de compra los grabo en su momento, pero van muy atrasados. Así que se suben meses después. Pero bueno amigos, pues ya con esta imagen nos despedimos.